¡Suscríbete al canal! Mariano, no tenemos que hablar con Manuel. Tenemos que hablar con Bia. Ya, si igual no llegué a decirle nada porque cuando entré lo vi charlando con Antonio y me di cuenta que no tenemos nada que hablar con él. Claro. Es un chico, Mariano. Nada tiene que ver con lo que pasó. No hablo del pasado, lo que estamos sufriendo desde que entró la vida de Bia. Hoy, filia. Hoy. 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 Necesito hablar con ustedes. No hablo del pasado, lo que estamos sufriendo desde que entró la vida de Bia. No hablo del pasado, lo que estamos sufriendo desde que entró la vida de Bia. Hoy.